Para el vocero ejecutivo del Comité del Paro Cívico, John Reina, aunque se viene trabajando en las obras de infraestructura del Estadio Marino Klinger, los avances han sido pocos y no se ha tenido explicación directa con los interventores para que den claridad sobre los avances y plazo establecido para la entrega de la obra. El avance de obra también preocupa porque no está siendo el ideal, el que se debía tener hasta el momento, pero como siempre encontramos que hay múltiples dificultades para siempre terminarlo en el tiempo en que se programa. Entonces hoy se están haciendo evaluaciones para el contratista, para el interventor, para saber entonces la obra, en fin, cómo va a quedar y en qué tiempo vamos y cuánto tiempo le quedaría restando para terminar la obra y que podamos tener esa primera etapa funcionando para el Distrito de Buenaventura y para la gente, no solamente para Buenaventura, sino para el litoral pacífico y el país. El Estadio Marino Klinger Salazar es la obra de mayor expectativa y se había manifestado en su entrega a mediados del 2024. Las obras siguen trabajando, están allá la gente, se han abierto varios frentes, pues ahí quienes tendrían que darle mayor, como más detalle, allí es la interventoría, pero desde lo que sabemos nosotros desde acá, desde la comunidad, es que están trabajando y tienen varios frentes de trabajo. El Estadio Marino Klinger fue uno de los grandes logros producto de los acuerdos para el levantamiento del paro cívico del año 2017 en la ciudad. Por tal razón, la comunidad debe conocer y verificar que los avances vayan de acuerdo con el cronograma.